Berta Guerrero Alfaro, organizadora del concierto ecológico que se llevará a cabo en las rutas de Xochafi Hidalgo, comenta para cápsulas informativas en qué consistirá y hace una invitación a que asistas a este mágico concierto. Bueno, pues la invitación a que este domingo 5 de abril a la 1 de la tarde les asistan al concierto ecológico en las rutas de Xochafi en Santiago de Anaya con la Camerata de Cuerdas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El concierto es un concierto ecológico y tiene un cupo limitado, así que por favor lleguen temprano. El concierto es exactamente a la 1 de la tarde y tiene un costo de recuperación de 100 pesos. Los informes son en el teléfono 71-362-76. Los boletos solo se pueden adquirir en las rutas de Xochafi en Santiago de Anaya. No se van a arrepentir, es un concierto que apapache el alma.